Un saludo para la compañía, Redwood Fence Supply mi compa, ahí le va mi compa dice F-150 blanca La que maneja el amigo, aunque no me lo pidió Yo le compuse el corrido, de las tierras tequileras Yo soy de puro Jalisco Desde niño soñé en grande, en tener lo que he logrado Con esfuerzo y con mi padre, paso a paso avanzando Hasta 24-7, me la ripo trabajando Esas tierras del tequila, muy seguido me han mirado Muy tranquilo me paseo, por todito el estado Por mariachis y norteños, y la San Ángel tocando A mis padres los admiro, los consejos que me han dado Vamos puro pa' delante, con mi jefe y los muchachos Esta empresa va pa' arriba, eso ya está demostrado Para hacer algo en la vida, tienes que ser aventado Las cosas no caen del cielo, a donde tú estás parado Sin talento no hay grandeza, eso ya está demostrado Las calles de San José, la recorro muy seguido Los corridos en mi troca, 7-4 toque en vivo Destapando las tecates, ya con esas me despido